Camina lento, ya no siente lo que tuvo una vez Rompiendo sueños, lo que ya no cree Y se hace pequeña su seguridad de papel Sintiéndole todo aquello que quedó en el ayer No quiere verlo, no quiere entender Una vida, un amanecer que va donde voy y que me pide renacer Como aquel que ya no ve donde queda la ilusión Cada paso de libertad dirá la verdad que habla el corazón Un camino, una razón sin temor al dolor